como estan? yo muy bien y ustedes? aqui estoy con alexander yo sander que onda amigos y amigas como estan? espero que esten muy bien porque en esta ocasion estamos dentro de otro video aqui con mi amigo amigazo que ya estuvo en el salsa challenge que seria cosas imposibles challenge cosas imposibles challenge 2 vamos para allá zoom vamos a hacer aproximadamente 4 o 5 cosas imposibles que solamente los super humanos pueden hacer y que si por ejemplo uno hace mas que el otro y aunque sea uno uno de los dos el perdedor va a tener que comer un delicioso y sabroso un festín un huevo de san marcos un huevo de san marcos asi como lo ven se lo va a tener que tragar como primera cosa que vamos a hacer de que solamente un super humano puede hacer es meterse el puño entero dentro de la boca vamos a ver quien puede lograrlo una dos tres 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 Cero, cero, cosas imposibles, uno Vamos a ver con algo muy muy fuerte desde ahorita Y como segunda cosa que solamente los superhumanos pueden hacer es romper un huevo con estos, con los dos dedos de aquí Bueno amigos pues ya estamos aquí, vamos a ver si logramos romper esta vez Mi segundo asalto para romper un huevo Una, dos, tres Oh, su madre es solamente los dedos Ya, 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 ya se va a tirar Echarse un pedo por pura voluntad Como tercera cosa que solamente un superhumano puede hacer es lamerse el codo con la lengua Una, dos, tres No soy ni cerca No hay día perdido Cero, cero, superhumanos, tres Como cuarta cosa que solamente un superhumano puede hacer está mirar fijamente a un solo lugar durante un minuto entero Así que vamos a ver, no vemos que parpadear, tiene que ser un minuto entero Voy a poner el crerómetro Una, dos, tres Tengo que decir también que tenemos dos reflectores enfrente de nosotros Así que tenemos como excusarnos por si perdemos No vale, quitarme No, 40, 40, 40, casi, ya casi Creo que me estoy acostumbrado Ah, ya Ah, no manches, lo hubieras visto, le diste a los 58 Quiero mandar un saludo a la mujer más hermosa que me está viendo en este video Poquita cosa que solamente los superhumanos pueden hacer es No sé cómo está la posición de este dedo Se supone que está algo rara La pueden ver ahí Se supone que tenemos que poner la mano así E intentar poner el pulgar al revés ¿Se ve que es así? No sé, yo no puedo ver la verdad No sé, yo no puedo ver la verdad ¿Y no puedo ver la verdad? ¿Qué thor? No sé Tal vez caigo Noabel yo lo sabía Aló ¡Claro! No puedo ver No puedo ver la verdad Solo puedo ver la verdad pero como me hizo bueno amigos pues este fue el final del video antes de irnos el perdedor tendra que tomar no pello este huevo roto entero crudo no, 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 no gracias dudo, por favor me asquerosamente te invito aaaaaaah vrisas me traje yo gané jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja ¡Una, dos, tres! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Ay, madre! ¡Si lo tomo yo lo hice! Nunca haya tomado eso. ¿Qué tal sabe? ¡Huevo crudo! ¡Nada, dos, wey! ¡Ya! ¡Nada, dámelo a hacer que no! ¡Yo no volví a quedar! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Qué horrible! ¡No! ¡No, no, no! ¡Qué horrible! Bueno, banda, esto fue todo. Estos fueron los cinco. Las cinco cosas que un superhumano puede hacer. Y nos vemos en la próxima. Espero que les haya gustado. Te recuerdo que les puedes dar like y suscribirte si no me están. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!